Respecto a la adjudicación de menor cuantía 091, se evidenció que el contrato tiene fecha de suscripción 7 de agosto del 2008. Sin embargo, recién con fecha 12 de agosto del 2008, se comunicó el otorgamiento y consentimiento de la buena pro del ingeniero Jorge Larrio Tiniano Ábalos. Igualmente sucedió con la adjudicación de menor cuantía que usted ve en pantalla. Además, se advirtió que los contratos tienen fecha de suscripción el 18 de diciembre del 2008 y las cartas de comunicación de otorgamiento y consentimiento de la buena pro tienen fecha 19 de diciembre. Vale decir, los contratos fueron suscritos antes que se comunicara al postor ganador el otorgamiento de la buena pro. En otras palabras, se podría decir que todo habría estado dirigido para que gane Jorge Larri o Tiniano Ábalos. La pregunta es, ¿quién era el más interesado? Antes de concluir las del estribo, respecto a la presentación de los estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos de inversión pública señalados en los ítems 4 y 5, se ha evidenciado que el gerente de administración, Víctor de Vivancomera, dio la conformidad de recepción de los estudios de preinversión mediante acta del 27 de octubre del 2008. Sin embargo, de la evaluación de los respectivos comprobantes de pagos, se evidenció que el ingeniero Jorge Larri o Tiniano Ábalos presentó proyectos distintos al adjudicado y contratado. Esto sí que es el colmo de la gestión de Sandro Rivero, Usategui. A pesar de ello, el ingeniero John Ulderico Mesa Martín, subgerente de estudios de preinversión y ejecución de obras mediante estos informes, dirigido al ingeniero Rembrandt de la Cruz, gerente de infraestructura y planeamiento, le alcanzó la documentación para el trámite de pagos sin observación alguna para su cancelación, no emitiendo informe técnico y o sustento que justifique la elaboración de proyectos distintos a los adjudicados. Por otro lado, respecto de las adjudicaciones de menor cuantía señaladas en los ítems 9, 10, 11 y 12, se tiene que no existe evidencia documentaria de la entrega de los estudios de preinversión a nivel de perfil y prefactibilidad adjudicadas a la entidad. En resumidas cuentas, no fueron entregados por el ganador de la buena pro Jorge Larry Otiniano Avalos. Tras lo vertido, la Contraloría ha identificado responsabilidad administrativa funcional en los siguientes servidores. Doris del Carmen Aquino Peso, gerente de infraestructura y planeamiento urbano, por cuanto dio conformidad de los servicios sin cumplir con revisar y remitir un informe que contenga la evaluación de los estudios elaborados, autorizando los respectivos pagos sin cumplir con dicha obligación, contraviniendo la ley de contrataciones con el Estado. Rembrandt Martín de la Cruz Montalbán, gerente de infraestructura y planeamiento urbano, por cuanto no cauteló la evaluación y revisión de los estudios de preinversión contratados, dando conformidad a los mismos sin objeción alguna para sus respectivos pagos sin cumplir con revisar y emitir un informe que contengan la evaluación de los referidos estudios, contraviniendo con la ley de contrataciones con el Estado. Por su parte, John Ulderico Mesa Martel, el subgerente de estudios de preinversión y ejecución de obras, emitió las conformidades de servicios para el pago correspondiente, sin emitir en ningún caso algún documento técnico que advierta sobre la calidad y consistencia de los trabajos presentados por el contratista, aspecto que era de su obligación. Finalmente, en el caso de Víctor de Iván Comera, gerente de Administración y Finanzas, se le encontró responsabilidad administrativa por cuanto dio conformidad de recepción de dos estudios de preinversión en tiendas de perfiles mediante acta de fecha 27 de octubre del 2008, distintos a lo adjudicado y contratado, procediendo posteriormente a autorizar el pago por los referidos trabajos no realizados. Y en el caso de Dante Luis Vázquez Díaz, jefe de la Oficina de Logística y Almacenes, se le encontró responsabilidad administrativa por cuanto no evaluó, en coordinación con el área usuaria, el estudio de posibilidades que ofrecía el mercado. Asimismo, no se pronunció respecto a la determinación del valor referencial que debió efectuar en todos los procesos de adjudicación de menor cuantía, contraviniendo la ley de contrataciones con el Estado. Se espera las acciones legales correspondientes a fin hechos como estos no queden impunes. ¡Gracias!